La defensora del pueblo ha solicitado al gobierno regional que le muestre el informe que ha realizado una empresa de minería que quiere explotar diferentes territorios de la provincia. Por ejemplo, la comarca del campo de Montiel es una de las afectadas por las tierras raras. La consejera de Nuevo de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, destacó en Ciudad Real la transparencia del gobierno regional y mostró su confianza a su equipo. Patricia Franco defendía que el equipo de gobierno está siendo vigilante con el asunto de las tierras raras y en estos momentos estudia dicho estudio para hacérselo llegar a la defensora del pueblo. Que el gobierno regional está siendo vigilante con el procedimiento del proyecto que solicita en este caso la empresa Quantum Minería para presentar el estudio de impacto ambiental de la minería de tierras raras y lo estamos haciendo siendo, pues yo creo que rigurosos en el funcionamiento y en el comportamiento del expediente administrativo. Es verdad que se ha recibido con fecha 30 de mayo, es decir, hace escasos días. A veces casi la plataforma, si me descuido, se entera antes que yo de los documentos y los... Eso quiere decir, es un buen síntoma de transparencia, porque casi nos enteramos a la par. Es cierto que el 30 de mayo se recibe un escrito de la defensora del pueblo en la vicepresidencia del gobierno solicitando el archivo del expediente por un fallo en el procedimiento de la presentación del estudio por parte de la empresa. Ahora mismo ese documento está en análisis por parte de los servicios jurídicos de la Junta y por tanto no hay una respuesta todavía al escrito de la defensora que, como digo, se ha producido hace escasos días. Así la consejera ha mandado un mensaje de tranquilidad a los vecinos del campo de Montiel, dejando también claro que confía plenamente en su equipo, también en la secretaría de Industria que tomará la decisión oportuna conforme a este asunto. Respecto a las responsabilidades políticas que exigen, bueno, pues esto es como todo. El presidente conforma un equipo de gobierno en el que yo formo parte y gestiono, en este caso, todo lo que tiene que ver con la industria y la minería de la región. Hasta ahora tengo la confianza del presidente, pues cuando no la tenga no la tendré, pero lógicamente todo mi equipo y el equipo de mis directores generales goza también de mi confianza para poder desempeñar esta labor. Y por tanto creo que las cuestiones que afectan a los cargos que ocupan responsabilidades públicas no dependen tanto de la ciudadanía, que votan anualmente y deciden quién gobierna, pero luego lógicamente deben de dejarnos a los responsables públicos elegir a nuestros equipos. Y mi equipo hoy por hoy, no solo la Dirección General de Industria, sino el resto de mi equipo, goza de toda mi confianza para poder seguir trabajando con la transparencia y con las exigencias necesarias para dar cumplimiento a todas las tramitaciones administrativas que se produjan, sin vulnerar tampoco el ámbito empresarial en cuanto a su posible implantación de un proyecto en nuestro territorio.